Los oídos de los ojos, oina Este viernes 13 de enero a las 21 horas tenemos una cita con el Espíritu Santo Misa especial por los enfermos y afligidos Lugar, Santuario del Santo Cristo de la Buena Muerte en Villa Reducción Celebra el Padre Ariel Hernández Ven para que tengas un encuentro con Jesús en Eucaristía Viernes 13 de enero